Las gestiones para contar con un centro de valor agregado en la región Brunca avanzan y ahora como parte del proceso se construirán dos plantas. Carlos Monge, presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, dijo que la intención es que este centro sea un espacio donde se investigue y se brinde la información necesaria a las agrupaciones. Igualmente la planta de tecnología de agregación, que sería la obra más importante para contar con el espacio adecuado. Y finalmente el fondo concursable para promover proyectos innovadores de valor agregado. En la región Brunca pretendemos construir una instancia tecnológica para acciones de promoción de agregación de valor. ¿En qué consiste esto? Consiste primero en una planta adecuadamente equipada que desarrolle productos con tecnologías apropiadas y que pueda también producir o maquilar materia prima para productores, para agroempresarios que después de tener éxito puedan salir afuera a establecer su propia planta. De la mano se está trabajando en coordinación para el programa de abastecimiento institucional. Pero estos productores requieren mercado, entonces nosotros estamos proponiendo y desarrollando el programa de abastecimiento institucional, que es un mercado que gestiona el Consejo Nacional de Producción para que se robustezca a nivel de esta región y entonces sea el mercado de referencia para los pequeños y medianos productores. El presidente del CNP indicó que hay dos caminos en este proyecto, una propuesta que involucre a todos los cantones. La intención es que la planta principal se pueda construir con fondos de Judesur y para ello estaría en uno de los cinco cantones en los cuales puede invertir y en Pérez Celedón está una complementaria. Tenemos dos caminos, los dos los estamos recorriendo, tenemos una propuesta y se está escogiendo, seleccionando en estos momentos una consultora que nos haga el estudio de efectividad para ubicar una planta en el área de acción o en los territorios que cubre Judesur. Pero asimismo también tenemos recursos financieros para un estudio de efectividad para establecer una planta complementaria en el territorio Pérez Celedón. Para realizar los estudios de efectividad se contará con una consultora, la cual definirá la ubicación de estas plantas. Para ello también podría ser en terrenos del mismo consejo. Nosotros tenemos una ruta de trabajo y vamos trabajando en muchas cosas. Estamos en este momento, hoy día, este es el segundo taller de una serie de cinco talleres de formulación participativa de proyectos con ocho organizaciones de productores que tenemos acá. Ese es un trabajo que vamos a terminar en octubre. Hay un estudio de efectividad que inicia para tenerlo listo en enero. El proyecto Avances espera que en el 2017 se cuente con este centro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!